Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dime que tú no lo quieres, que me prefieres a mí Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dime que tú no lo quieres, que me prefieres a mí 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 Que tú me prefieres a mí Sé que tienes novio, que te trata bien Pero no como yo, yo te trato al cien Él te da buen sexo, a veces calor Yo no te doy sexo, yo te hago el amor Te llevas a janguear, a la discoteca Yo a otro planeta, VIP sin chequear maleta Yo te soy real, el taller no es beca Dice muchas cosas y ninguna son concretas Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dime que tú no lo quieres, que me prefieres a mí Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dime que tú no lo quieres, que me prefieres a mí A veces en la vida hay que tomar decisiones A veces esas decisiones rompen corazones Pero yo tienes que pensar en ti primero y no en nosotros Aunque cause dolor y dejes sentimientos rotos Las heridas sanan, pero el tiempo no te detiene No entiendo por qué sigues con él Cuando aquí me tienes esperando por ti Sé que me prefieres a mí Estoy consciente que lo quieres, pero me amas a mí Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dime que tú no lo quieres, que me prefieres a mí Que me prefieres a mí, que me prefieres a mí Que me prefieres a mí, que tú me prefieres a mí Austin, la Mirage, baby Nunca permita que el amor se convierta en una rutina El verdadero amor está tan cerca Porque eres tan cerca Tú sabes bien que cuando ni te acerco A la realidad despierta Mambo Kings Mambo Kings Mambo Kings Díselo Luyana Díselo Luyana Flow Factory Alright Peanut Records Alright, alright, alright Alright, alright Sentimientos, lecancía y maldad Pronto La Axis La Axis La Axis Gracias.